El accidente de un avión de Aeroméxico el 31 de julio en el aeropuerto de Durango habría sido provocado por un factor meteorológico conocido como micro ráfaga. Una micro ráfaga se descarga de manera abrupta, es muy rápida su precipitación y lanza prácticamente sobre la vertical una corriente descendente de viento principalmente con lluvia. De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el avión fue impactado por tres corrientes de viento que disminuyeron la eficiencia de las alas, impidiendo que se levantara. Según el informe preliminar presentado hoy, el avión despegó con autorización de la torre de control, pero en siete minutos las condiciones meteorológicas cambiaron abruptamente. Dado el resultado de los ejercicios de simulador, no existe evidencia de fallas humanas en la conducción de la aeronave. No existe evidencia de fallas mecánicas en la aeronave tampoco y no hubo información para que la tripulación pudiera considerar el suspender momentáneamente el despegue. Fue el clima, entonces fueron las condiciones meteorológicas, pero en el informe se dio a conocer que un piloto en entrenamiento que viajaba en la cabina hizo los procedimientos iniciales de despegue hasta que el comandante le pidió que le dejara los controles. Aunque no hay evidencia de que haya habido algún error en el pilotaje del avión, este procedimiento va a ser investigado porque no fue reportado por Aeroméxico. El informe completo se va a presentar en noviembre. Vamos a tener más, vamos a tener la opinión sobre este último punto de David Páramo en unos momentos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.